Y ya está aquí con nosotros en Big Bang el amigo Daddy Brieva, Daddy, te tuviste que rajar del acto, este... Me fui de la... Muy buenas noches, buenas tardes, noches a todos, este, estamos en el acto impresionante, todo lo... Qué acto que estamos haciendo, a todos gustos son los actos que hacemos. Viste, viste, yo por eso estaba viendo acá, en la pantalla lo estaba viendo el pobre Ritondo, que estaba ahí, este... También que parecen esos predicadores, viste, del cine de barrio, y me causaba gracia. Escuchaste lo que dijo Iván Noble, que dijo que era como comparar una fiesta con una reunión de consorcio, digo, van a ser más o menos lo mismo. Sí, 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 está muy lúcido Iván, que siempre lo fue, pero está bastante más. Este, así que estuve con la jefa, estaban, bueno, estaban todos, estaban todos, estaban, viste que ahí, este, estamos todos conciliados. Antes que empecemos, antes que empecemos, te quiero decir que siempre me jacté de ser un buen humorista, y un buen comunicador, y que sabe de qué se trata este oficio, y que estuve casi en todos los medios. Y realmente no fue fácil la tarea que desarrollaste con Cristina, porque no era fácil meterse en el lugar de Javier Portales. Si bien sos un tipo respetuoso y preparado, pero bueno, la preparación también podría haber sido directamente proporcional al ego. Y ahí hubiese tenido grandes contradicciones, y no las tuviste, y cuando tuviste que hacerle recordar algo para darle pie, le diste los pies más maravillosos. Así que, encomiable, muy buena la tarea que realizaste ahí, haciendo de esta cosa rara. ¿Por qué digo rara? Porque uno se imaginaba, si Perón viviera, le hubiesen dicho, general, miren, no, Dios, que usted mandó quemar las iglesias, y se esclavaba la chica a la web, y queremos atraparla, el voto, ¿por qué no canta una zamba? Y salimos a cantar zamba con él, ¿me entendés? Y yo decía, pero, ¿qué gano está para cantar zamba? Entonces, en esta especie como de excusa, como para presentarse sin presentarse, presentarse sin irritar, era una jugada bastante rara, podría haber sido salida por el culo, y salió muy bien, y estuviste muy bien. Muchas gracias, doblemente agradecido, estoy viniendo de quien viene. No, o sea, creo que fue una idea loca y brillante, ¿no? La que tuvieron, digo, de hacerlo de esta manera, y pivotear sobre el libro, y poder hacerlo de una forma que le permitiera a Cristina conversar casi más de living que de arenga, ¿no? Sí, sí, pero salió muy bien, porque no sé si hubiese estado en la arenga hoy por hoy, y yo recuerdo el último acto de Cristina, en esto de que me voy a convertir en calabaza, que fue tan dulce, tan sutil, tan esperanzador, en el sentido de volver al otro día con su zapatito de cristal y que la heroína vuelva al palacio donde nunca se tendría que haber ido junto a su pueblo por muchos años. Este, y era toda una jugada esto de si presenta un libro, ¿viste? Era el general Perón cantando una zamba, era eso, le parece, o haciendo una exhibición de esgrima. Pero, pero bueno, después ves a la gente, o sea, la gente agitando el libro, es algo que yo no me carece en mi vida, ¿no? Sí, sí, una fiesta muy ricotero lo de Cristina, no sé si se dijo en algún momento. Yo lo he dicho casi todas las veces. Ah, sí, no, 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 no lo había escuchado, pero muy ricotero, muy como de misa, muy así. Porque para mí, inevitablemente, digo, ¿con qué me quería compararlo? Claro, claro, claro. Si tenía que compararlo con algo parecido, si lo hubiese vivido alguna vez, son los conciertos de líneas. Bueno, eso es lo que tiene esta conjunción popular, y esto que tiene que ver con el peronismo, y esto que tiene que ver con el bizcochuelo, que es este peronismo, ¿viste? Este, que es tan vasto, y que tiene tanta historia, y que, nada. ¿Cómo venís viendo la campaña, o el típico quilombo que hacemos los peronistas, qué sé yo, y que pasa por campaña? Ah, mirá, hay una parte donde yo, como tipo comunicador de trinchera, ya terminé mi trabajo, ¿viste? Ahora tendrá que venir el arquitecto y el decorador de interiores. Yo ya levanté la pareja, ahora voy por Bolsonaro, ya no tengo más nada que hacer acá. Si ganamos, ya será cuestión de los dirigentes. Pero la veo bien, la veo esperanzadora e ilusionada, no habría una razón válida y científica que pudiera prometer de que este gobierno tendría que seguir, digo, sería como raro, ¿no? No es, inclusive, ni yo que tengo unos años, ni es comparable con radicalismo-peronismo, digo, no, no... Los radicalismos, el radicalismo hizo mucho más de lo que hizo este gobierno, 100 millones de cosas más, digo. Había como para competir, ¿me entiendes? Era una especie como de Boca-River, no Boca-Villadalmine, con todo respeto, Villadalmine. Y en general, digo, bueno, creo que todos estamos más o menos contentos por cómo la cosa cuajó y cómo estamos llegando ahora a este lugar. En términos de los miedos, el miedo del lado nuestro, el único miedo es que alguien haga la guerra en Herminio, me caga a todos, pero supongo que no va a pasar. Y en ese sentido me gustaría hacer una aclaración. Yo le daría una amnistía a esto de que el Herminio y el cajón de Herminio, porque, sobre todo porque ha estado en las redes, que ellos lo digan está bien, que lo digamos nosotros, no queda bien. Porque en realidad, y mucha gente joven, viste, esta cosa que se ha hecho, el pedo de María Muchástegui, viste, estas cosas que reflejan el ejemplo y que pareciera que fuera todo eso. Y no yo, pero mucha gente joven, que era un esperma en el universo y que era una posibilidad de vida, era eso, mientras que Herminio ya amasaba gelinita con su mujer Carmen para que Perón viniera de Argentina. Lo que hay es, digo, en algún momento, en un momento más feliz que este, con una calma del espíritu un poco más grande, obviamente habría que revisar determinados hechos. Bueno, lo que uno está atento es como un, digamos, un acto, porque yo era muy chico, pero básicamente lo que recuerdo es, o sea, alguien prendió un ataúd de cartón. A ver, yo no te voy a hablar de la desprolijidad que nosotros nos hemos matado entre nosotros, digo, alguien más. Pero, digamos, fue un hecho fortuito, que alguien, que se yo, y lo puso ahí adelante de Herminio, y digamos, quedó como si fuese la responsabilidad de él. Pero, digamos, sabemos a quiénes nos enfrentamos, en aquel momento todo era más rudimentario, ahora sabemos la capacidad que tienen como para dar vuelta. El indio diría, este, digo, bueno, te dan un sorete este y te lo dirían a Sartre Brownie, ¿no? Pero, digo, ¿cómo le pueden cambiar el sentido a alguna cosa? Entonces, por eso uno tiene que estar atento a... Sí, sí, es verdad, es verdad. A no dejarle servido algo así que puedan... No, sí, está bien, está bien. Pero, viste, Marcelo, que a mí me pasó esto con esto de la Conadeca. Sí, claro. Que muchos compañeros me mandaron a callar, bien, justamente, y está bien. Pero, viste que la vergüenza que ellos nos hacen sentir, no me gusta que nosotros la sintamos. No, a ver, yo siempre digo, para el enemigo en injusticia, pero para el compañero descarriado, una oportunidad. No, el hecho es... Y digo todo esto, porque mañana voy a visitar los Julio de Vido, por ejemplo, y hay mucha gente que ha estado, este, y que va a quedar en el camino, porque no se la necesita en este momento, no es lo que es. No sé, fisioterapeuta, no, no se necesita, estamos haciendo, ahora estamos haciendo cambio de bloque pulmón-corazón. Y el fisioterapeuta quedará para cuando necesite. Y te digo, pero ha sido importante en esta construcción. Todos hemos, recién hablado con Sergio Berni, ¿qué vas a hacer? Nada. Guillermo Moreno, viste, todos estos tipos que en algún momento les ha dado vergüenzas a ciertos compañeros, viste, por el revólver de la Riva del Cabo de Censión. Digo, puta, un manto, una amnistía sobre esa conducta peronista que en definitiva también es nuestra, viste. ¿Qué sé yo? Yo insisto. Para el compañero siempre yo tengo como una mirada distinta. La otra vez estaba viendo, cuando fuimos a la Ezequia del General Perón, y hay un sindicalista que yo, prácticamente somos casi enemigos. Y lo vi llorar y yo dije, ¿qué es lo que nos une a todos nosotros? Y me pensaba, si estuvieran en un salón Galimberti, Firmenich, Terrucci, Bandor, mirá hasta dónde voy, ¿no? ¿Qué es lo que podría unirlos a todos ellos? Escucharlos perón. Y entonces cuando vos ves que yo lo vi a ese sindicalista llorar y decir lo que sí, yo no puedo dudar de su sentimiento. Puedo dudar de que políticamente y biológicamente vaya para cualquier lado, pero no puedo dudar de lo que siente, ¿me entendés? No sé si es muy peroncho lo que digo, pero la verdad, la verdad, estos tipos algo han hecho para ocupar ese lugar. Digo, en algún momento, después fueron al carajo, metieron armas, hicieron cabarezo, tomaron merga, cerraron, mataron, está todo bien. Pero digo, en algún momento había que hacer esta cosa para que Perón vuelva y todos metieron el cuerpecito de alguna u otra manera. El hecho es, digo, cuidarse en esta cuestión de que sabés cómo van a tomar algo, porque incluso lo que vos dijiste, ¿qué fue la CONADEP? La CONADEP fue una comisión que investigaba algo y que no era vinculante, digamos, era gente que investigaba. Lo que vos propusiste, digamos, es más que razonable. Pero cuando llega un momento y te das cuenta de cómo lo agarran y lo usan, decís, cuanto más que intentemos explicar... Si yo no lo usaba, sí, Marcelo, a mí no se me escapa la palabra. Yo soy un gran hijo de puta cuando comunico, soy un provocador y vivo de eso. Si yo no usaba esa palabra, si yo hubiese dicho, vamos a hacer una revisión sobre el comportamiento periodístico de los medios hegemónicos, y es gelatina. Yo sabía que cuando digo CONADEP, ojalá no nos vayan mal a todos, yo digo, esto es titular. Y yo tengo que hacer eso, porque si no, no provoco. Digamos, hay que hacer algo más que tener una radio con suscripciones y somos muy débiles. Entonces el coquito tiene que ser fuerte y las balas tienen que estar ahuecadas y tienen que ser balas de un DUN, si no, no hacen daño. Después se corre con los riesgos, pero lógico que no era la CONADEP, porque cómo va a ser la CONADEP. Es como si yo te dijera que quedó Radio Mitre y Radio La Red, y digo, acá falta un destape. Ese era el sentido. Vamos, estamos charlando con Daddy Brieva aquí en Big Bang, escuchamos a Marilyn Manson haciendo Rock is Dead, y seguimos. La sobrina, el sobrino de Mario. El sobrino de Mario. Van charlando con Daddy Brieva. Recién cuando decías y cuando recordabas eso, digo, claro, figuras tan claramente antitéticas como, qué sé yo, Firmenich, Galimberti, bandorra, más temprano yo pensaba, nosotros hemos hablado en este mismo programa en otro lugar un par de veces, y yo sentía, no sé, digo, a lo mejor era mi sensación, o a lo mejor a vos te pasaba lo mismo, digo, por lo menos vos y yo en infinitas cosas no podemos ser más distintos, yo al lado tuyo, digo, tengo menos calle que Venecia, capaz que hay algo mío que te puede intimidar, con tu voz y con mi quiero vamos juntos compañeros. Exacto. Entonces, digo, qué sé yo, a lo mejor en la vida real podríamos tener muy poco que ver, pero en el marco del peronismo, digo, creo que hay algo, pero el peronismo es algo donde entendemos que podemos estar los dos y estar perfectamente ubicados, ¿no? Digo, hay una especie de zona que tiene culturales, de valores, que más allá de las diferencias que uno pueda tener de formación, de origen, de experiencia, qué sé yo, se convierten en un campo común, ¿o no? Sí, 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 es verdad, sí, sí, es verdad, es verdad y tiene que ver eso, eso, viste, también el sentido común, yo digo, mira, yo no fui muy preparado, digamos, culturalmente, intelectualmente, pero tengo un sentido común tan vasto que es directamente proporcional a la inteligencia y el conocimiento que tiene Adrián Parenza. Entonces, digo, desde este lugar, te digo porque me llamó por teléfono y hicimos así, como con vos, ¿entendés? Es decir, podría haber dicho lo mismo, Adrián, pero hay un lugar que es el lugar donde uno se para en la vida, que da empatía con la gente, ¿viste? Este, qué sé yo, me ha pasado, no recuerdo con qué, pero me ha pasado con algún rockero, viste que vos si no, no, si hubo los grupos vocales, no he sido del rock, y esta cosa sí, bueno, esto que yo no lo conozco al indio, pero el indio me conoce a través de que me ha escuchado y yo lo empecé a escuchar y yo te lo dije a vos, yo no sé, un tema del indio, ¿me entendés? Digo, no soy un cultor de eso, nunca fui a una misa, no sé de qué se trata, soy de otra generación y... Pero a la vez sabes perfectamente de qué se trata, porque cuando trataste de razonar lo que pasa en lo de Cristina, dijiste, es como una misa, digo, y... Sí, 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 sí. Ves, digo, ahí hay otro territorio común, como uno interpreta el fenómeno. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Digo, es verdad que uno, y en la polarización inevitable que se arman en épocas como estas, finalmente tiene que ver con una forma de plantarse ante la experiencia que tiene que ver con la empatía con los otros, ¿no? Y que uno mira el otro lado de la cerca y no la ve, ¿no? Y finalmente, si hay una diferencia abismal y si hay una grieta que está bien puesta, tiene que ver entre la parte del pueblo argentino, que yo creo de infinitamente mayoritaria, a la que lo que le pasa a los demás no le chupa un huevo, y la gente que está solo por ella sola, ¿no? La gente que está por su propio proyecto personal, y en todo caso apuesta al que supone que le puede beneficiar más en estas circunstancias, pero... Es que no es personal, ¿viste? Acá se ha tratado de personalizar, ¿viste? Juan Acosta contra David Díaz, suponte, no es así porque somos amigos, digo... Pero no es así. Tiene que ver con lo ideológico. Tiene que ver con esto de que inclusive yo he tenido, y gente cercana a mí de alguna u otra manera, que tiene como un compromiso solidario con el prójimo y qué sé yo, y que tiene un comedores y no votan políticas públicas. Yo digo, está la contradicción. ¿Quién sos? ¿Me entendés que es ideológico? Yo digo, ¿cómo? ¿Vas a hacer el sol para los niños y después votás a más? Y digo, ¿cómo es eso? ¿Salís con una tráfica a dar sopas calientes a la noche? Pero pensás que es relativo todo, que ni Macri ni Cristina. Digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser relativo? Es según de dónde lo mires. Ayer en Da para Darse, ¿cómo es? Da para Botarse. Da para Botarse. Da para Botarse con el cadete. La Chipi habló con un compañero de ella para cooptarlo, digamos, ese juego que hace el cadete. Y el pibe este, que es un amor de pibe, excelente pibe, decía, todo es relativo, depende de dónde se mire. Y yo lo escuchaba, me van a matarlo, pues yo dije, a ver, ¿cómo es de dónde se mire? Y si escuchás un diario, escuchás el otro. No. Es como cuando me querían hacer creer María Duner, que 6, 7, 8 había sido lo mismo que Clarín. No. No. No era BBC. No comparemos. Mira, hay un cuento muy lindo, que dice que cuando los negros en el Coliseo, viste que Bernardo de Nantes dijo, hubiese estado del lado de los leones en el Coliseo. Bueno, este, entonces enterraban a todos los negros con la cabeza acá. Y entonces salen los leones. Y entonces un león le va a comer la cabeza al negro, y el negro se corre y le muerde los huevos. Y alguien de la tribuna dice, jugá limpio, negro hijo de puta. Bueno, eso es lo que estamos pasando. Claro, no es así. No es la grieta. Ellos tienen el poder. Ellos tienen los medios. No es lo mismo Página 12 que Clarín. No es lo mismo Radio Mitre que 6, 7, 8. Tenía dos puntos de rating, tres puntos. No era lo mismo que América, que el destape. Digo, es voluntarioso. Hay mucha gente que nos sigue. Y qué sé yo. Ahora, monzón contra Benvenuti. Sí, en el mejor de los casos, ¿no? En ese sentido, bueno, esta teoría de los dos, el demonio, ¿viste? Esta cosa de que fue una... No, no fue así, chicos. Eran ocho... Uno murió, dos, tres, contra treinta. Digo, establezcamos estadísticas, porque si no creemos que es un bando contra otro bando, y el otro bando está en inferioridad de condiciones. Bueno, me acuerdo, digo yo, inevitablemente tuve una formación católica, digo, porque mis viejos me mandaron a un... Yo fui a una escuela pública en Flores, y tenía que empezar la secundaria en el 74, y la cosa se empezaba a poner así espesa, y mis viejos supusieron que mandarme a una secundaria católica era protegerme de alguna manera. Y ahí, en esa formación, también empezás a darte cuenta que aún adentro de lo que se supone que es el catolicismo, el cristianismo, está la diferencia ideológica entre los que piensan que, pobres va a haber siempre. Entonces, por eso, tirarle un poco de polenta, es como aquel chiste de Quino, de Mafalda, en el cual Susanita le dice, Mafalda, que bueno, ahora vamos a organizar un té de canasta con las amigas, que se yo, con masa, con los scones, que se yo, para juntar los mangos, para comprar la polenta y esa porquería que comen los pobres. Y, digamos, la otra parte del pensamiento ideológico más, que uno supone más cercano a lo que deberían haber sido las enseñanzas de Jesús, en el sentido de decir, no, loco, no está bien que haya pobres, no debería haber pobres. Y, de esto, obviamente, ya no lo dijo Jesús, y bueno, mucho menos en un país como el nuestro, este que tiene, este para que todo el mundo, este pipón, y que aún así haya gente infinitamente millonaria, ¿no? Pero eso, ¿no? Cuando te das cuenta que, hay que decir, loco, el ministerio se llama desarrollo social, no ministerio de limosna, pero eso es lo que hacen. Sí, 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 en realidad, este, eso es lo que hay que establecer, es lo que yo le decía a Novaresio cuando se hizo ese famoso silencio, este, le dan las zapatillitas para fin de año a Elvira, pero no quieren que Elvira sale acá de la pobreza. Este, quieren que Elvira se las pueda comprar. Claro, te las quiero y te las doy, entonces, te doy lo que me sobra, tranquilizo la conciencia, voy y llevo a la parroquia, y te digo porque yo estuve de formación católica, yo fui juventudación católica, Unión Escabó Católico Argentino, yo fui monaguillo, yo me acribe en una iglesia, en una iglesia como en un peronismo, con padres pederastas, con los que enchufaron la picana, pero yo soy, yo no soy evangelista, no me hice evangelista por eso, ¿me entendés? Yo sigo militando por una iglesia mejor, como sigo militando por un peronismo mejor, y es mío, y es mío, y nadie sabe más que yo de eso, porque el peronismo y el catolicismo es lo que yo quiero que sea. Bueno, estábamos hablando de Solari, pintémonos con pinturas de guerra. ...con Daddy, que acá está interpretando el piano eléctrico al lado mío, ¿tenías un saludo? Sí, para Graciela Zeta, que cumple años, que está en Paraná, en Paraná, Entre Ríos. Aquí nos escuchan en todas partes. Así que le mandamos un beso grande, que es la mamá de Nela, que tiene una hija bárbara y un yerno maravilloso. ... ... ... ... ... cuando eras pibe, ¿alguna vez se te cruzó que ibas a terminar haciendo lo que hiciste? ¿Cuáles eran tus fantasías infantiles con respecto a tu futuro? Si es que había alguna. ... Había muy pocas posibilidades de pensar en algo cierto en Villa María Selva en los años 60. Lo que pasa es que a algunos la pobreza los marca y los quiebra. Trabajar sobre el quebrado. Y hay otros que los... Yo los purifiqué, yo los sané. Yo tengo recuerdos maravillosos de mi infancia. Maravilloso de mi infancia. De mi infancia. Recuerdos maravillosos en Villa María Selva, una casa hecha por el Planeaba Perón, comiendo achuras porque mi papá no tenía trabajo. Pero maravilloso porque yo vivía, era como Forrest Gump, vivía en Disney. Yo vivía todo como si fuera una película. Y me acuerdo que había un tipo que pasaba un borracho, que pasaba y gritaba. Y tenía un perro que se llamaba Chiquito, que lo tenía que estaba en la puerta. Y mamá me decía, Ayala gritó, Ayala era el apellido, gritó viva en la puerta y Perón lo terminó a gritar en la avenida de Aristóteles Valle, porque el chiquito lo corría. Yo viví historias de peronismo. Yo, mira, cuando murió mi papá yo no lloré. Vaya a saber por qué, porque tengo esta deformación profesional de que la gente me quiere ver gracioso y entonces yo ya anestesí esa parte. Pero yo me pongo a hablar de Perón y yo me emociono y me pongo a llorar. Porque son tantos recuerdos, tantas cosas lindas, la que atesoré, la que viví. Y la palabra de Perón y el peronismo y Evita y todas las fechas que tenemos y todos los muertos y mis compañeros y mis tíos y el 17 de noviembre, el 22 de agosto, el Día Combatientes, el 17 de octubre, el Día de la Lealtad, el Día de la Militancia, el 17 de noviembre, no me olvides. Tengo tantas cosas para emocionarme con el peronismo. Tantas cosas. Yo a veces me pongo a ver cosas del general y qué sé yo. A mí me cambia, siento que me cambia la cara, siento que me cambia el ánimo. Yo creo que el peronismo es lo único que me emociona, es lo único que me saca lágrimas, donde no puedo manejar el barco. Cuando hablo de Perón y de mi peronismo, voy al choque. Es muy lindo. Y es lamentable que se lo pierdan todos, y nosotros como destino no tenemos otro final que no sea el peronismo. Porque como si hubiese nacido en Uruguay perón, hubiese sido nosotros, estaríamos como Perú, como Paraguay, con un 30% de rico, un 40 o un 50% de gente que da rema, y un 30 o 35% de gente que la pasa como el culo. Pero como acá existe un perón, entonces el 40% ese que fue por la movilidad ascendente piensa que no quiere volver más, y el que se cayó alguna vez estuvo en ese porcentaje importante de pueblo y de casi clase media. Así que yo digo que los peronistas somos millones de rinocerontes dormidos y anestesiados, que cuando entremos a correr todos juntos, va a bramar la tierra. Esto no es una amenaza, esto es solamente una descripción, si se quiere, disneylandesca, de un cuento, de un dibujo animado. Me acuerdo que te escuché decir en algún momento, a tu estilo, el que lo quiera tomar en joda, la toma en joda, el que lo quiera tomar en serio, la toma en serio, que en algún momento íbamos a exportar peronismo, y que el peronismo iba a ser internacional, y que íbamos a llegar a todo el mundo. No, eso es perona, eso. El continentalismo y el universalismo. Y me acordé de esto cuando, hace muy pocas semanas, escuchaste hablar de esta chica norteamericana, congresista, demócrata, que se llama Alexandria Ocasio-Cortez, es una piba de origen puertorriqueño, que habla español maravillosamente, y habla inglés maravillosamente. Y habrá sido algo de cuando Perón estuvo en Panamá. Capaz que lo dejó algo. Capaz que lo dejó algo. Bueno, en genética. Porque Trump, que la ha tomado como su adversario favorito, vos imagínate, hablando de rinocerontes, hipopótamos, con peluca, que la emprende contra ella, y tratando de insultarla, le dijo que se parecía a Eva Perón. Y esta piba salió a decir, ojalá, y empezó a citar en inglés, frases de Eva. Me estás jodiendo. Ah, yo ya me hago... ¿Cómo se llama la mina? Alexandria Ocasio-Cortez. Ocasio, ya le hago el himno Ocasio-Cortez. Pero ahí me acordé de vos, y digo, mirá, vamos a terminar exportando este periodismo a todo el mundo. Yo creo que es inevitable, porque realmente, viste que yo siempre me hice, che, Daddy, ¿por qué te hiciste así? Que ahora hay gente que no te quiere, yo digo, en un mundo injusto, si te quiere todo el mundo, algunas de las dos cosas son mentiras. Yo creo que, y siempre doy este ejemplo, como una película de Nicolas Cage, que un día metieron en una lata 200 ratas, y se comieron entre ellas, y entonces cuando las soltaron, las ratas, no salieron a comer comida, comían, se comían ratas. Y entonces, ¿qué pasó? Le habían cambiado la naturaleza a la rata. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? Y yo siempre digo, ya no va a ser una cuestión solidaria, hagamos el Bangladesh, hagamos el Live This, donde un montón de artistas que se despiertan a la 2 de la tarde, creen que cambian el mundo, porque le dan, cuentan 2 millones de dólares, y no saben a qué parte de África va, a quién se lo agarra, y qué sé yo. Va a llegar un momento, que no solamente no va a alcanzar, va a ser un mal negocio no redistribuir la riqueza, porque como las ratas, se van a terminar comiéndonos a nosotros. Entonces yo digo, chicos, golpeo la puerta de ustedes, no sean boludos, no sean giles, hagan el track. Digo, no salgan al track, no sean gandis, no se vayan a Teresa Calcuta, porque no les va a dar, como para, y ya no llegan. Pero, pero digo, empiecen a alargar algo, empiecen a alargar la platica, porque se les va a venir la noche, este, los negros ya están cruzando, y comen mortadela en el Louvre, digo, ya lo tienen cerquita, este, ya no es una cuestión de que, ah, te da lejos, mira, mira aquí, acá hay que llegar a ver o elegir, ya están ahí, ya los mexicanos, están ahí, en cualquier momento se lo garchan a todo, entonces, empiecen a redistribuir la plata, y me parece que en ese sentido, Peperon pensaba en eso. Exacto, este, esa es una, es una fórmula totalmente exportable al mundo que tenemos. Estamos en Big Bang, charlando con Daddy Brieva, este, a esta altura de la noche, creo que es el momento ideal para nuestra dosis de Rolling Stones. Me he llegado, ay, que boludo, esas cosas no se hacen, pero Tito, avísame. David, eh, en qué momento de vos hablabas de lo difícil que era pensar en perspectivas del futuro, este, cuando, cuando eras chico, ahí, ahí por, por tus pagos, en qué momento te diste cuenta que la gente se cagaba tanto de risa, este con vos, que de repente podía haber, este, un billete ahí, o, o, o que vestirse de mina, este, de repente era, una especie de, no sabés lo que era, perspectiva. vestirnos de mina en Santa Fe, era, no, no existía. Acá en Buenos Aires, cuando yo hice Tina Tharman en el año 87, 86, había un poco travesti, digo, estaban, abatando, lo que sea, en un lugar que se llama Sechetti, que es un lugar que hacía, con contrafuertes bien importante, el taco alto de 10 centímetros, y qué sé yo, si no, no había, este, mirá, yo siempre pensé que era una cuestión de tiempo, la verdad, siempre pensé que era una cuestión de tiempo, y hay una cosa que me, que me gustó mucho, cuando fuimos a Río Gallego, estaba en el hotel y viene un abogado, y me dice, yo estuve con Néstor desde el comienzo, contame, le digo, me dice, mira, yo era, era abogado de una empresa de autos, me parece, no me acuerdo, y, y me dice el flaco, vení, vamos para que vamos a tener una reunión, vení que vamos a tener una reunión, viste como era el flaco, vamos a tener una reunión acá, y vamos a ir, y yo voy a hablar, porque voy a ser intendente, ah, y voy a ser, voy a ser intendente, después voy a ser gobernador, y después voy a ser presidente, y cuando me dijo eso, yo dije, wow, lo mismo que me pasó a mí, yo digo, yo cuando, eh, subí arriba del escenario, yo dije, es una cuestión de tiempo, de este lugar no, no me bajó, es muy jodido que me pueda bajar, este, o que alguien me pueda bajar, o si, este es mi lugar, digo, no, no, siento re seguro, acá soy Francinato, soy Pelé, te peleo con un escarbadiente, no sé si acuerdas del indio que dice eso, no, dice, para el indio, entonces somos, somos como hermanos, somos el indio, es decir, es que nos tenemos que conocer, estamos diciendo lo mismo, que dice esa cosa, que para él el escenario es el mejor lugar, el lugar donde está más cómodo del mundo, tienes toda esa gente ahí que está a favor tuyo, hermano, digo, no, 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 la verdad que siempre pensé que era muy difícil en esa época pensar en ese lugar, este, a ver, uno tendría que tener mucho tiempo como para recordarle a los desprevenidos jóvenes, cómo era el mundo en esa época, no, este, donde había un teléfono medido por cuadra, y qué sé yo, tantas cosas que no voy a pasar tiempo, pero la verdad que era muy, inclusive papá que yo fuera abogado, inclusive estudiaba abogacía, hice creo que 11 materias con el plan 71, este, y, 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 y sí, y después seguí, bueno, siempre con teatro, siempre, el 28, el 28 de noviembre del 73 fue mi primera obra de teatro, que se llamaba lo que no se supo de las invasiones inglesas, era una sátira muy brechtiana, con humor, este, que era una sátira de las invasiones inglesas, después participé en lo que era, fue la escuela de cine de Birri, participé de, de los, de los primeros, micros animados que se hicieron, que, recopilamos algunos, porque fue eso, los que los tuvimos que quemar cuando vino la dictadura, y, y, y me emocioné mucho porque vi, el Tano lo, lo, lo sabe esto, vi, escuchamos muchas voces de chicos que ya no están, así que fue como muy fuerte, pero, en esa época yo sabía que era una cuestión de tiempo, que tarde o temprano iba, iba, a, a, a saltar, que iba a vivir de esto. Pero, en, en algún momento fue, digo, esa experiencia del escenario, en algún momento, pensaste, actor dramático, actor serio, ¿te acuerdas? ¿O fue siempre con el humor desde la realidad? Siempre fue con, siempre fue atrapar la atención desde la gente, vos sabés que cuando nos separamos con Mirachi en el 2010, este, empezamos con un compañero a decir, ¿por qué no haces monólogo? Que yo venía haciendo monólogo, 36 años en todos los programas de televisión monólogo, en agrandadito monólogo, que yo, yo, monólogo va a ser una hora cuarenta, yo voy a durar dos horas el monólogo, porque yo tocaba el charango, cantaba un tango, así, así, y fue cambiando tanto, 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 y yo quería, viste, yo quería el monólogo solo, yo quería el marketing de la no producción, yo no quería, si no, el cuento que cuento, no interesa, el elefante blanco y el dron no va, entonces yo quería el anti-siru soleil, viste, yo quería telón negro, yo solo con dos lucecitas y el micrófono, y atrapar la atención de la gente, y eso es lo que más me gusta, este, contarles una historia, en el cual, me escuche como vos me estás escuchando, Gentili, estamos acá, estamos invadidos por el, el tan gentil, el ingeniero místico, ese que mantiene todo esto unido, y fuera de eso, te divierto cuando te llaman, para ser de la de Brieva, no cómico, no humorista, es algo, digo, una cosa muy, sin ficción, claro, este, si, a mí me gusta mucho actuar, si, es hermoso actuar, digo, porque en general, esta cosa, viste, hay enormes comediantes, ha habido enormes comediantes, a lo largo de la historia, está esta sensación de que, están los actores, y están los comediantes, ¿no? y entonces, muchos comediantes sienten que, hasta que no hacen un papel, este, suficientemente dramático, la gente no los toma, no los considera como actores, no, 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 esas disquisiciones, estamos de acuerdo, y esas cosas, yo estoy orgulloso de ser un mirachi, yo como un mirachi hice 4x4, Ciudadano Ilustre, dirigí mi película, hice agrandadito, besé a Andrea Alboca, como un mirachi, digo, yo, no soy de esos actores, que tienen esa cosa pendiente, con un género menor, yo estoy orgulloso, por eso, a ver, uno como se para en la cancha de fútbol, se para en la vida, tiene que ver también con el peronismo, yo estoy orgulloso de mi peronismo, yo no, no es que, ah, este no, este sí, no, 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 yo, este, yo soy peroní, yo, cuando yo tenía Twitter, en el año 1810, yo era, Sapezaco, Sapezaco era, santafesino, peronista, sabalero y cómico, que son las cuatro cosas, que son de mi carnet de identidad. Estamos hablando con Daddy Brieva, vamos a tratar de bajar el promedio de edad, de nuestros intérpretes musicales, y vamos a escuchar a Billie Eilish, haciendo Bad Guy. Seguimos charlando acá en Big Bang, con Daddy Brieva, Daddy, algo de lo que decías recién, me quedó picando, porque es un tema que me interesa particularmente, vos decías que, eh, que el hecho de que no te acomplejase, complejase, este, ser un midache, o ser un humorista, tenía que ver con tu peronismo, en el sentido de que, claramente vos reivindicaste, este, lo que muchos pueden pensar, el género menor, ¿no? Este, y me hiciste pensar, porque yo siempre pienso en, en que, esto lo vemos en todo, en el espinel, de los, lo que han sido los grandes, artistas populares, en la Argentina, desde Dillépolo para acá, ¿no? Eh, Dillépolo, este con el tango, o Esther, que estoy con el Eternauta, el Macabre, la historieta. El lunes me dan un reconocimiento. ¿Sí? Sí, este lunes, en el Bawen. Mirá vos, buenísimo, anunciémoslo, ¿a qué hora? A la 10. Me da vergüenza, y le buscás. ¿Pero ser qué? Por algo que hago normalmente, es como si te dieran un premio, por cepillarte los dientes. Pero es lo mismo, caso yo, mirá. Está bueno, no, está bueno, pero me da cierta vergüenza. Eh, Fabio, digo, me ha dado Fabio, digo, porque es fácil defender, este, el Fabio del cineasta, pero el Fabio, este cantautor, también era maravilloso, ¿no? Y así, una cosa que, un género, digamos, que en términos musicales, uno le considera un género menor. Es que no es para cualquiera, mira, la otra vez cuando yo estuve en el programa, de, 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 este chico, este, Mariano Yudica, eh, hacen un, un reporte, donde, Juan Graboi había dicho que en el 2001 hubiese salido de caño. Volvemos al piso y yo digo, no es para cualquiera, hay que tener respeto por el caño. Bueno, lógicamente, después agarraron y, 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 de procedimiento del cual ya me tienen acostumbrado, el, el, el concepto, lo filosófico era, no cualquiera canta cumbia. Viste, voy a decir, vite, el cuarteto vocal, eh, west commandments, che, no venimos a ningún disco, porque no hacemos cuarteto y hacemos cumbia? No, papito, respeto, no es para cualquiera. No cualquiera vende fedrina, este, y, 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 y se hace millonario. Muchos terminan cuando tiran la nuca, Hay que tener respeto por los oficios No respeto de respetarlos Sino de saber que hay otra gente Que no sos vos Que hace mucho tiempo que se dedica al know-how de eso ¿Me entendés? Hay que tener calidad para putear No cualquiera dice malas palabras A cualquiera le queda bien la mala palabra Porque hay filtros en la cabeza Intelectuales Que te traban, que qué van a decir A lo mejor el café de la paz Fopea Si yo digo Entonces hay que tener No hay que tener red para ese tipo de cosas Por eso Don Pelele era un gran puteador Por eso te digo A los efectos No cualquiera hace cualquier cosa Y en este mundo Gelatinoso que hay El padel te permite jugar al tenis El fútbol 5 te permite jugar al fútbol El bailando te permite que cualquiera baile Y Menem permitió que cualquiera entre en política Y no es así Digo yo Digo siempre me quedo pensando en esto Porque nosotros Venimos de un país con una cultura Que siempre han intentado llevarla Más temprano grabas de la diferencia Entre Radio Mitre y Vendestape O 6, 7, 8 Obviamente siempre los grandes caños De la cultura argentina Han ido para el lado de la excelencia académica Entonces el modelo es Borges Y no Arte Y así podemos seguir largamente Pero Los artistas que finalmente Conmueven a la gente Y que quedan marcados Y que son los que la gente se tatúa Y siguen en las paredes Aunque hayan muerto hace 40 años Desde 50 años Primero Son todos de géneros Aparentemente O sea Mal considerados menores Y en general Vienen del lado del peronismo Porque hay Otavuel Pachupán Que hablaba de eso Una cosa muy linda Que es que Uno tiene un discurso Y un formato de vida Y una estética Y una filosofía Y después el pueblo te toma Entonces contra eso Es medio violatorio Pues si ¿Por qué? ¿Por qué fue Carlos Monzón? Y Reutemann no No mató a nadie Digo Debería haber sido No ¿Por qué fue el Monogatica? Y no Nicolino Loche ¿Por qué Diego Maradona? Y no Batistuta Digo La gente Esa propia Vaya a saber ¿Por qué? Causa motivo Razón determinante De eso Y lo convierte En fenómeno Popular Pero inclusive No obstante La artista ¿No? Es decir Uno va por la vida Y después El público Te toma Eso es lo que Te convierte En campeón O no campeón En reconocido En popular Yo la otra vez Escuché al hijo De Pablo Escobar Decir Arrepentirse Por el Y hay una cosa Que me quedó Grabada Y mi mujer Me dice ¿Qué te pasó? Me dice Es un gordo gil Como denosta Al padre ¿No? Yo digo Puedo ser que me cayó Mal Yo he arrepentido Por el padre Y entonces hablábamos De que realmente Puedo ser que Pablo Escobar Es un vergel La difunta correa El tipo que hizo Tanto mal Esa doble moral De la cual Estamos tan acostumbrados Y la tumba de Galán Tiene dos rosas De plástico Que fue El Raúl Alfonsín De Colombia De la época Este Y esas cosas Que son como Muy inexplicables ¿No? El pueblo Se las apodera Y no tiene nada Y ahí No pueden entrar El establishment Ahí no puede entrar Lo digo Por si la gente No lo tiene claro Vas a la tumba De Pablo Escobar Y siempre está lleno De flores Si, si Claro Si, si Si, si Si, si Si es así Este Por eso Esa es la enorme ventaja Que tenemos Contra los Que vos llamas caños ¿No? Pueden haber Propaladoras Y puede haber Diez mil Guiñazqui Y de mi cosa Este A la larga Tarde o temprano Es una cuestión de tiempo Y yo No sé si es porque Soy un peronista Ilusionado ¿O qué? Termina viniendo El tiro para la justicia Como decía Don Emilio Oliva Es como una redundancia ¿No? Pero en esta Ilusionado Si, si Si Pero en este Ilusionado Y esperanzador Si es como una redundancia Si Si por eso Me volví a enamorar ¿Cómo no me iba a volver A enamorar yo? Si me lo merecía Es así Vamos a escuchar a Nick Cave Y PJ Harvey Haciendo Sangreli Seguimos charlando Con Daddy Brieva Estoy leyendo Un mensaje Que mandó un oyente Que se llama Bestia y Pop Arroba Wakundan ¿Qué dice? Que obviamente Estaba escuchando Y se había un compañero Taxista Nos contó Que había ido a buscar A un belga peronista ¿Cómo se volvió peronista? Estudiando primero Español Argentino Después leía La Nación Y fue Gorila Pero en el medio Pasaron cosas Se enamoró de una tucumana Y se preguntó Que había del otro lado Y del otro lado Encontró a Eva Y a Perón Y a Néstor Y a Cristina Y se dio cuenta De que él quería peronismo Para todo el mundo Se los comparto Y siento la misma emoción Que cuando el compañero Gerardo Me lo contó esta madrugada Y ayer volví a Argentina Y se iba para Tucumán A encontrarse con su amor Y a militar A una unidad básica Para que volvamos Peronismo para todos y todas Tarde o temprano Volvemos más fuertes y mejores Un Che Guevara En Cuba Un belga Peronista Acá Y después se irá Se irá con por Bolsonaro El belga Seguirá Espero que no tenga El mismo fin que el Che Pero bueno Sí, Daddy Me imagino que si te ofreciesen El puesto Te saldrías corriendo Pero simplemente por imaginar Si te nombras El ministro de cultura Ni en Peronista Y justamente la cultura Y justamente cultura Que no creo Pero Por eso ¿Qué? ¿Qué es la cultura? No, ¿qué harías? O sea, ¿qué considerás Que habría que hacer Precisamente para saltar Ese bache Entre la clase De cultura En la que uno No cree del todo Y la necesidad De la gente De consumir algo Que le ilumine el alma A ver Yo no creo En la En la En esta cosa De pontificar Y de Ponerte el luto De cosas E imponer Dibujitos animados Para No No La verdad Es incorrecto Lo que estoy diciendo Pero no No me va No me parece Que sea por ahí Me No me parece Hacer lo mismo Que hicieron ellos Al revés Este A través de la imposición Y cosas así Si no lo sos Nacional y popular No es ahí No es ahí ¿Por dónde es? Por eso te pregunto Este Bueno Hay que hacer entender Digo Hay que Hay que militar Para eso Este Yo 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 en el 73 Iba a ser Bertolt Brecht A Villa del Parque En Santa Fe Y los negros Agarraban los tablones Y nos hacían así Y nos hacían caer Y yo trataba De entender Eso Si yo les llevaba Cultura Pero Pero ¿Y qué? Si yo Si eso no era La cultura Entonces Digo Es algo más complejo Que llevar teatro A los barrios Este No sé Debería Armarlo Con algunos muchachos Digo Este Fogonearlo Rumearlo Este Para ver un poco De qué se trata Me parece que la entrada De la música Del tango Y el folclore No es poca cosa Me gustaría Que se entre por ahí Me gusta lo que hizo Este Santa Olalla Y León Gieco Hace muchísimos años Me parece que un poco Es por ahí Le daría bola A los grupos Independientes Vos sabés que Cuando Paco Hace Estaba En la Secretaría De Cultura De la Municipalidad De Santa Fe En el año Setenta y tres Reunieron a un montón De militantes Entre ellos Mi querido primer profesor Que se fue Exilio En el año Setenta y cinco Mirá si era adelantado En el exilio Este Y lo fueron a buscar Un grupo de tareas Allá Para España Y que se yo Y ahí hicimos Nuestra primera obra Me parece que Se trata de eso De hacer semilleros Y de hacer teatro Y de involucrarlos Y que se involucren En la tarea social Este Pero Me parece que Que va Que va un poco Por ahí Por supuesto Hay que cambiar también Lo que son los esquemas De los De las De lo que son Los organigramas Este Ayer El Como se llama El abeluto Este Decía que Era Penúltimo Era Estaba Estaba Cultura Y último Turismo Dentro del Presupuesto Y bueno ¿Cuáles son las Prioridades? ¿No? Yo tengo la sensación Digo Obviamente No tenés por qué Estar de acuerdo Conmigo Que en el peronismo Somos un poco Tradicionales Este En nuestra noción De lo que es Cultura Y la gran cultura Y que me parece Me da la sensación De que tenemos que Dar un salto Y entender Que Hoy Y sobre todo Para las nuevas Generaciones Cultura Es Todo lo que te puede llegar Y lo que podés consumir A partir del telefonito ¿No? Entonces el telefonito Es Tu computadora Y es tu teléfono Y es tu televisión Y es tu Biblioteca Y que tenemos que pensar Básicamente Cómo usar Esa tecnología Como para Reconvertir Las cosas Que nos parecen Maravillosas Pero Básicamente Si nosotros No pensamos En términos De Hablar ese idioma De aprender A hablar ese idioma También Y llenarlo De los contenidos Que en todo caso Es aquello En los que somos Excelentes Digo Porque Si hay algo Que nos sobra Es creatividad Y cosas que armamos Es Cómo hacemos Para que eso Este al acceso De todo el mundo Y todo el mundo Tiene un telefonito Una de las cosas Interesantes Que hizo Néstor Fue Envichar A toda esta juventud Que estaba Pelotudeando Eso No me parece Poca cosa Y de ahí En mayo Lo involucraría En cultura Lo que no quisiera Ser que Cultura Era por ejemplo Todo Colón Con el presidente Si se puede Y después Todo Pacapaca No pasa por ahí Digo Tampoco sé La tengo clara Pero digo Yo rumiaría Esta historia De involucrar Y de meterme Con la gente Y con los jóvenes Y hacerlos participar Y no dañarme La cultura La cultura popular No sé si iría Tanto por ahí Yo no A mí Cuando yo fui contratado Por cubartistas Que en realidad No fue mismo Porque no te contratas A cubartistas Porque no hay plata Cuando subimos Una guagua Una mina Agarraba y bajaba Bajaba a línea Bajaba a línea Y el tipo de cubartista Me dijo Me dice ¿Qué notas? Y le digo Me parece que se le nota mucho Me dice Mucho panfleto Y en realidad Hay que tener cuidado También con eso ¿Viste? Hay que ser como Más sutil En la En la incorporación De llamador Para Para gente Que se vaya involucrando Hacerle entender Por qué es importante El otro Que no es una cuestión Del Del otro Que no tiene nada que ver Con la religiosidad Este Que uno con otro Hace otro Y con otro Hace otro Digo Pero si vos no lo notas Y vos Viste Como decís Se van a creer Para siempre A una No obstante La salud Y después Sí, sí, sí La palabra tiene Una musicalidad Y tiene Un significado ¿No? Me parece que Habría que Resignificar eso En cultura No, no No es una cosa menor Tecnología y ciencia Pareciera que Fuera más fácil No, pero Va, qué sé yo Yo creo que es fundamental Y creo que va a ser fundamental Para nosotros A partir de diciembre Sabés que esto va a ser Muy difícil Y si no tenés Algo que darle A la gente Para que se solace Para que se entretenga Para que se divierte Para que se cague de risa Para que llore Que sé yo Como para acompañar El proceso De metabolizar Toda esta mierda Se va a hacer Más difícil todavía Por ejemplo ¿Viste cuando se pidió El chaqueño para la vecina Al Colón El Soledad Pastoruti Al Colón Yo digo No, no tiene nada que ver Para mí No, no, no No es así Hacía bono Para que un tipo como yo Que si no la hubiese conocida La Chipi Nunca hubiese escuchado Una ópera O hubiese ido a ver El Cascanuece Que en mi vida había ido Y me maravilló Y me lagrimié Viendo eso Y entré Y accedí De lo popular Y me llevó la Chipi ¿Me entendés? Pero no creo Que hay que agarrar Y llegar con los gauchos Y llegar con Quilapayún Y que la tortilla se hueque Y que los pobres coman pan Y los ricos mía También Me parece que no Me parece que todos Son comportamientos afectados Que no tienen nada que ver Con la esencia Y creo que también Digo porque en general Me da la sensación De que tenemos Esta idea de que Ok O sea Darle cultura a la gente Que es una forma De bajar la línea de la gente Cuando me parece Que el laburo de cultura También tendría que hacer Es dar posibilidades A la gente Para que se exprese Con la necesidad que hay De contar lo que está pasando Digo Y hoy cuando tenés La tecnología a favor Digo Con un telefonito Puedes filmar una película Dale a los pibes Armas Para que Canalicen por ahí Y después los artistas Tienen que modificar cosas A mí cuando me decían Che daddy Este vos Viste que ahora Este Bueno Pero diste público Con esta manera De actuar Sí Pero vos sabés Que el artista Que se expresa Que está orgulloso De ser artista Que pone su corazón Que Ser tan miserable De andar Ocultándome cosas Para que el otro Le guste Digo Que feo Es como estar En el Es una manera De estar en el closet Sí Es una manera De estar en el closet Es una manera De no De carecearla De que Vos decís ¿Por qué? Viste Si la artista Está para poner Palo en la rueda Está para Si te dan muchos premios Algo está mal Y si los premios Te lo dan ellos Está peor todavía El lunes Andaba igual No, no Porque ellos son de compañeros Son reconocimientos Son caricias Seguimos hablando Con Daddy Brieva Y escuchamos a Sharon Van Etten Haciendo Seventeen Nos acercamos Al final De esta La primera semana De Big Bang Al aire Aquí en el Estapa Radio Daddy veníamos hablando Por el tema De la actuación Y qué sé yo Y nos pusimos A hablar un poco De música Y la música También es importante Para vos Uno siempre Pensá en términos Del Daddy actor Del Daddy Para la música Para vos Yo tocaba el charango Toqué la misa criolla Con un grupo Allá sí Toqué el charango Toqué el charango Tocaba el cajón peruano Me inicié ya Con Perú Negro Con Ronald Campos En el año 85 En Lima Que era como El domingo cura Peruano Después cuando me peleé Con Mirachi No sabía si matarlo A alguno de los dos Empecé a estudiar saxo Para no matar a nadie Entonces me compré un saxo Y me iba a la terraza De los hoteles Ya en la última etapa De Mirachi En los 90 Y aprendí a tocar saxo Tengo un alto Un soprano Y un clarinete selmer Y cantar Y cantar Y cantar me gusta mucho Yo soy de la época De los grupos vocales Yo el dúo salteño ¿Qué produce cantar? ¿Qué es distinto? ¿Qué placer específico Te da distinto De la actuación? Hay No sé Porque yo cuando canto No pienso en música Pienso en interpretación Entonces digo No sabes cuánto te he querido La palabra para mí Tiene mucho que ver Y como el expreso Entonces no pienso en corcheas Digo no Tampoco pienso en corcheas No desafino Pero por ahí Me voy a mandar alguna calada Pero fundamentalmente Creo que cuando yo canto Pasan cosas Interprete Qué lindo título Cuando canto Pasan cosas Qué lindo Por último David Estamos a pocas horas De las paso A uno le parece difícil Pero imagina que hay gente Que todavía no sabe muy bien Qué es lo que va a ser Si tuvieses que pensar En alguien De esos que todavía Está bien parado En el canto de la cerca Y no sabe para Para qué lado saltar ¿Qué le dirías? Mirá Un día estábamos en Mitre Y el Tano me dice No digas ¿Por qué no estoy grabando? No digas No digas tal o cual cosa Porque perdemos oyentes Y entonces yo le digo Perdámoslo No son dignos de mí No son dignos Así de última No me voy a disfrazar De lo que no soy Para que me quieras Si no alcanza Con lo que soy No alcanza Así que yo le diría Que si todavía No descubrieron algo En la redistribución De la riqueza En la soberanía económica En que lo plantado En la tierra Tiene que ser administrado Por un estado presente En salud pública En que realmente La patria es el otro Si no alcanza Con todo eso Chicos Entonces no alcanza Este Debería alcanzar Con eso Como para decir Que Tengo una mala noticia Para decir Los que no son peronistas Que no deben estar escuchando Pero si quieren Pueden grabarlo Este No hay No hay un destino final Para este país Que no sea el peronismo No Es inevitable Es como El término de la vida Si se termina con la muerte Digo Acá Es el final Es el peronismo Siempre El que maneja La urgencia Es el que maneja Todo Ojalá que Que nos quedemos Para Como decía Néstor Para que no pasen cuatro años Que todavía No te acostumbraste a la botonera Y eso tenés que ir Para que sean muchos años Como para hacer Los cambios profundos Que necesita el país Que necesita la región Y que volvamos a ser Una región fuerte Como para pararnos Delante de nuestro hermano mayor Y no a bajarnos los pantalones Sino a decir Chico Este Este Donald Mirá Somos ocho Y tenemos naranja Tenemos tabaco Tenemos pasto Tenemos ciencia técnica Tenemos un bagaje cultural Impresionante Fabricamos Aviones Y mandamos satélites Cuando se nos cantan las pelotas ¿Querés entrar? Que es muy distinto Voy solo Porque tengo Melaza Y maldioca Comprame Y maldiocas Por amor de Dios Claro Muchísimas gracias David Gracias a vos Por esta Tarde y noche Aquí En Big Bang Nada Que tengamos Un domingo Maravilloso Y cuando pienso En un domingo maravilloso Son un domingo maravilloso Para todo el país Para los que se dan cuenta De que puede ser un domingo maravilloso Y para los que no se dan cuenta También Voy a terminar con tu voz monocorde Para decir ¡Viva Perón! ¡No carajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video